Música 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 Con tus pies, con tus lágrimas te iré Esperando que te diga que te quiero Engañoso, te conozco, la muy bien No caeré, presotaré de mis mujeres, no perderé nada. No, 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 no. ¡Mestigoso, estacionero, y engañarse, al bando de los! ¡Ay, no, no, no! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!